Ya yo lo sé, que no has podido encontrar Confiensa en mí, que ya no puedo soportar Seguirá de ti, no sé por qué vas a engañar Ya no te abrigues más y no te castigues de lo mejor Mi único grande amor Escúchame, sé no sé por qué vas a engañar Abrázame, difícil olvidar lo que quieres ver Dime qué sientes, por qué no me entiendes Corres a mí, útiles me hacíapable Conmeñar el culo Yo no me diría Gracias Perfecto Gracias Unico grande amor Escúchame Escúchame No estoy contento del cuore Abrazame Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes ¿Por qué no me entiendes? Correste a ti Unico grande amor Perdón de a ti No te digo Difícil olvidar lo que ya fue No te digo Si mi amor Para mi amor Escúchame Te comando al cuore Dijísima vida Dime qué sientes Lo que no entiendes Con el sonido Digo que te amane Aquí te esperaré una vida ¡Gracias!